Isabela Isabela, por favor Nos regalas un minuto Un minutito, por favor Por favor Un minuto, por favor, Isabela Tengo un corazón, de verdad, me tengo que ir Estoy aquí No te vienes muy precavida y no tumbaste tú la pluma como Maribel Guardia No, no ¿Cómo están? ¿Cómo estás tú? Bien, muy bien ¿Esta pandemia cómo te trató a ti? Pues mucho aprendizaje, la verdad que fue un tiempo donde reconecté con muchas cosas ¿Estás en proyecto de telenovela también? Sí, sí, estamos ahí, estoy con Rocio Campo De hecho ya voy para allá Y muy bien, muy contenta, es un personaje muy interesante Isabela, también apoyando a tu esposo con esta nueva normalidad para los teatros ¿Cómo copias esto? Pues a char andar el país completo Obviamente con todas las precauciones Pero la cultura Le oí una frase maravillosa a mi marido que dice que la cultura tiene que ser parte de la canasta básica Y es eso, es eso, sin cultura ¿Qué hubiéramos hecho en la pandemia si no tuviéramos esas series, esos libros, esa música? Entonces es imprescindible, es lo más importante Oye, ¿y tu opinión con respecto a las declaraciones que hizo Bárbara Mori? No tengo nada que decir Bueno, porque digo... Es tan... no es nada importante para mí, nada de lo que... Pues referente a esa señora, no, no tengo nada que decir Cada quien vive su vida y no, no sé, no me interesa la verdad No, no me interesa, no sé qué dice, no sé, nunca... La verdad no, no, no sé, no me... Es un tema que no tiene nada que ver en mi vida Finalmente Sergio nunca ha sido un hombre violento, ¿no? Es que eso hace referencia a Bárbara No sé, no sé qué dijo esa mujer Contigo no es así No me interesa Perfecto, chicos Gracias Estoy con cuidado Estoy con cuidado Gracias ¿Pueden hacer la acción a dos? Sí, 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 sí Discúlpenos Gracias Cuidado, cuidado Andi, Andi Ya se estrella Andi, graba, graba Graba, graba, Jimmy Al revés, al revés Interesate hacia adelante Sí, no, te mire moviendo No, no No, al revés Echate hacia atrás Alvánzale, por favor Álvale Ya bien Sí, 401 A ver Dígale Y Eso es lo que provoca Más no dejes ¿Qué quieres? No, no, no. A ver, miren. A ver, miren.